Gasolineras BP presenta ORP Noticias, el noticiero más escuchado de la cuenca del Papaloapan, ahora en plataformas digitales. Martes 14 de septiembre del 2021, esta es la información más importante hasta el momento. Este martes termina la vacunación contra el COVID-19 en municipios de la frontera norte de México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que este martes se termina de vacunar con segunda dosis contra COVID-19 en la zona norte del país. Y es que en la conferencia mañanera dijo que esto permite que se abra la frontera con Estados Unidos. Por otra parte, indicó que al concluir esta etapa, el siguiente paso es reforzar el plan de vacunación en el estado de Jalisco, que ha sido uno de los más afectados en los últimos meses por el alto número de contagios de COVID-19. Sin embargo, en otras partes del centro y sur del país también están buscando agilizar y seguir avanzando con la vacunación. El objetivo es que todos los mexicanos mayores a 18 años estemos vacunados, aunque en algunos estados la estadística de vacunación es aproximadamente del 50 a 60%, mientras en muchos estados es más del 40% de personas que no se han vacunado. Y en Tuxtepec también se va a realizar un evento cultural por las fiestas de Independencias. Por parte de la Casa de la Cultura, Dr. Víctor Bravauja, a través de la banda infantil y la banda filarmónica, así como el ballet folclórico, realizarán diferentes actividades y presentaciones de manera virtual para que toda la ciudadanía pueda conocer la cultura que hay en México. Y es que de esto habla la licenciada Maricler Chávez Martínez, directora de la Casa de la Cultura. Invitó a toda la ciudadanía a valorar y apoyar el arte, la cultura y la música de la región y además de todo el país viendo este festival que organizan en el marco de la independencia. Y en este mes de septiembre no se otorgaron permisos temporales al comercio informal por la pandemia del COVID-19. Este año no vemos en las calles de Tuxtepec puestos temporales con banderas, trompetas y todo tipo de artefacto para celebrar la independencia. Esto, ante el COVID-19, señaló el director de comercio en Tuxtepec, Jorge Nelson Pitaloa Zamudio, que no sería prudente otorgar esos permisos pues no va a haber un festejo masivo, solamente será y por segundo año consecutivo un evento virtual. Además, tampoco brindaron permisos alrededor del Parque Juárez, pues el área se va a mantener acordonada por parte de la policía y no habrá gente que vaya a visitar el parque ni sus alrededores. Esta fue la información más importante del día con ORP Noticias. Te agradecemos por habernos escuchado y te invitamos a suscribirte a nuestros canales oficiales de Spotify y YouTube. También síguenos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Mi nombre es Paola Sosa. Nos escuchamos en la siguiente cápsula. Gasolineras BP presentó